Venga señores, vayan pasando que llega el pater más sabroso Venga zorrito, vayas para adentro o te cazas una hostia que no te recuperas Venga señores, tanto viaje, tanto podcast, tanta entrevista Estamos aquí de vuelta para traeros las noticias más horrorosas de la comunidad fitness A continuación, en este capítulo, creo que es el momento de decirlo Que la chupen chavales Ahí está Está buscando un paper entre el público, no lo ha encontrado a Sergina Como vuelvas a decir algo de la chupipandi ¿Pero qué es la chupipandi? Aquí, referencias a pico de oro, cero Kiwi, me ducho todos los días y me sigues tratando como un apestoso No sé qué ha pasado aquí, pero estoy conduciendo un puto lambo, joder Y esta misa la vamos a titular algo así como déjame pensar Mama Kiwi destroza a Pabizorro Bueno, pero estamos en el partido de vuelta La remontada Y a esta misa le voy a otorgar un 9 Sobre 10 en nivel de monstruosidad Porque estoy yo implicado en el horror más horroroso O sea, eso está mal porque yo soy el narrador Yo cuento las cosas, yo no puedo estar implicado Yo soy un reportero de guerra, yo no puedo estar ahí disparando Además, llevo tiempo intentando reconducir mi vida Y estáis siendo testigos de que no me dejan La misa de Padre Zorro ¡Activos! Vamos a ver quién nos ha puesto el guionista Tenemos un poco de culturista andorano George Tabet Tenemos un poco de Joan Pradais El powerlifter natural como los yogures Tenemos a un en eco Batman Science completamente desatado Ha perdido un poco la cabeza Ha tenido un enfrentamiento con las páginas de memes Una contienda durísima, eh Y la voy a narrar aquí un poquito Y por último tenemos mucho de Saiyan Kiwi Mama Kiwi Que va a ser... Vamos a hacer zumo de Kiwi posiblemente Señores, comenzamos Producción, ponte la del Zelda esa, la de los barcos Wind Wacker, ponte esa Estábamos ante la semana más feliz La semana más plena La semana más sabrosa de la vida de Batman Science Una semana donde se proclamó campeón del mundo en talla alta En la liga de los pros Lo que pasa que las páginas de memes han querido truncar su semana Las páginas de memes Cuando ven que hay demasiada felicidad dicen ¿Cómo? Pa' abajo Las páginas de memes han hecho un destrozo con Batman Science Digamos que han utilizado armamento de guerra Armamento que está prohibido Han hecho una auténtica masacre O sea, Batman Science estaba muy feliz porque se había proclamado campeón Había sacado su mejor versión vísica Pero es que las páginas de memes... Es que eso es otra historia El cielo de Batman Science estaba completamente azul No había ninguna nube en su cielo Hasta que llegaron las páginas de memes Y lo tornaron de color gris Y empezaron a sembrar un poco el caos Soy bastante poeta, ¿eh? Yo me expreso aquí un poco bastante Becker Básicamente esta contienda surgió a raíz de una publicación de Yo también soy un friki del gimnasio Que muy oportunista Él, pues digamos que en plena felicidad de Neko Sacó... Esta publicación Estos pantalones que te hacen hueco Que te hacen cubilete Visualmente no ayudan nada Parece que tienes mucha menos pierna Tenemos a un Neko visiblemente feliz Sin ser consciente de la que... De la que iba a llegar Y señala lo siguiente Escolares campeones del mundo Neko en men's ¿Cómo tendrá el tren inferior el último? Claro, porque Neko es el que ha ganado Y Miguel desbancando al Aerolíneas con su naturalidad ¿Vale? Que supongo que es la última foto Vale Pues eso Porque este señor ha ganado a Adrián ¿Vale? Tenemos a Neko en esta publicación Con unos pantalones que no le hacen justicia Y una página de memes un poco cabrona Porque claro, saca el brazo como aumentado Y saca las piernas pues un poquito como más... Más lejos, ¿no? Bueno, de hecho están como a la misma distancia De la foto original, ¿no? Pero el brazo aumentado Y las piernas debajo Entonces visualmente como que... Como que impacta más, ¿no? ¡Sucios! Que sois unos sucios, cabrones Ah, y me han hecho esta publicación también Mira, ya que estamos Lo último de pico de oro Padre Zorro denuncia varios supermercados por acoso Es que literalmente parezco yo, ¿eh? Es mi perfil, macho La cosa es que Neko, completamente empurecido A raíz de esta publicación Subió estas historias A modo de venganza Bueno equipo No quería decir esto Porque al final Me estoy quedando con todos los mensajes positivos Que son increíbles Pero ahora que de verdad estoy tranquilo Y que he conseguido que estas cosas no me afecten Porque voy a ser sincero A mí hay muchas veces que me hacen sentir muy mal Estas cosas que me afecten un montón Pero ahora que he conseguido eso Y que no me ha afectado Creo que es el momento de decirlo Que la chupen, chavales Que la sigan chupando Hay páginas de memes por ahí Que lo que hacen es coger una foto Una captura de un vídeo Donde peor se me ve en el mundo Y se empiezan a reír de mí Para echar mierda contra el nivel de culturismo natural Os digo una cosa Venid aquí Pero con la cara destapada Si tenéis huevos Ven A salir en un campeonato de culturismo natural A ver qué hacéis A ver qué hace esta gente De verdad Venid aquí Venid a por mí Bueno lo primero de todo Tenéis que ganar un campeonato para poder haceros pro Eso lo primero Hijos de puta En eco te lo he dicho muchas veces No entres al trapo que es peor Que alimentas a las bestias ¿Por qué? Porque tenemos ahora otra página Que entró, entró a matar A raíz de esas declaraciones La página policía de Naturales Ha hecho una auténtica escabechina Porque ha subido Bueno es que ha subido varias cosas Subió esto donde señala Volver a competir en el regional de Euskadi Donde como mucho quedó segundo Pues lo rechaza ¿no? Competir en una federación de amiguetes Donde hago los controles Y ser campeón Esto parece ser que le gusta Que lo aprueba Después en esta publicación Tenemos campeón Menvizic En otras federaciones Campeón Menvizic En la WNFB Creo que es BF ¿no? Creo que está mal Creo que sí ¿no? Y saca el bueno de Eneco Con unas pintas que parece que va a tirar la basura Y bueno pues otra vez Un poco de hate por las piernas Eneco otra vez pantalón Falda que no te hace No te hace justicia Que te hace mucho hueco Eneco No uses eso ¿vale? Y os regalo esta publicación A un arriesgo de enfadar A Roberto A Morosi Que no le toca salir en esta misa Porque me ha hecho un poco de gracia A ver que queréis que os diga Los de la escuela natural Haciéndoselo controles Entre ellos ¿no? Aquí El ciclo del agua ¿no? A mí me ha gustado Lo siento Roberto Perdóneme usted Me ha hecho gracia Páginas de memes Os habéis pasado un huevo con Eneco Estaba en su mejor semana Y se la habéis jodido Yo voy a defender a Eneco Porque creo que se ha cometido Una pequeña injusticia Eneco entrena fuerte Las piernas Y Eneco tiene buenas cachabas De hecho subió una historia Sin mencionar a nadie Pero se notaba a Leguas Que era una historia Rollo Venganza Rollo Respuesta Obviamente No puede ser casualidad Que haya subido esta historia Hostia Tiene buenas patas ¿eh? Sí, sí, sí Está claro que esto es Historia beef Claramente Para defenderse ¿no? Para Para recuperar aquí Su honor Donde se puede ver Que tiene unas buenas piernas Además Yo lo he visto en persona Y a ver El gemelo igual No es su punto fuerte Pero tiene buen gemelo Para la tibia que tiene Porque es una tibia larga Tiene buen gemelo De verdad Que lo he visto en persona Aún así El gemelo No es su punto fuerte Pero la cachaba en general Lo que es el muslote Tiene buen muslote Os lo digo de verdad Entonces sí Podéis hacer las coñas Las cosas que queráis Pero realmente Habéis sido un poco cabrones Porque también sabéis de sobra Que la habéis pillado Con la puesta a punto Yendo al natural Que te quedas completamente Escurrido Con una ropa Que pues bueno No le hace justicia En fotos Que se ve Que se ve Que se ve medio chungo Que habéis elegido Las fotos Que más os convenía O sea Habéis sido unos cabrones Del copo Bueno chicos Todo no va a ser monstruosidad En esta semana monstruosa Por lo cual Dejemos a Neko de lado Y pasemos a Marquinos A un Marquinos Que ha puesto a prueba La bondad de las personas Ahora que tenemos Las navidades A la vuelta de la esquina ¿Cómo os gustan estas cosas? Estaba poniendo a prueba La empatía de la gente ¿No? Se marcó un busquets Merecedor de tarjeta amarilla Por fingir Al igual que finge ella Contigo Zorrete Que no le está gustando Tanto como parece Alguien te lo tenía que decir Y bueno Pudimos ver a una gente Bastante bondadosa Aparte de estas personas Bondadosas Pudimos ver esta semana A un buen samaritano Que le quiso devolver Un poco la sonrisa A Neko A Neko Tras la masacre De las páginas de memes No sé que ha pasado aquí Pero estoy conduciendo Un puto lambo Joder ¿Qué pasa brother? ¿Qué tal la vuelta? Brutal ¿eh? Contad que ha pasado aquí tío ¿Qué ha sucedido macho? Ha venido un chico Ha paseado un chico Paseaba un chico con un lambo Que nos lo hemos mirado obviamente Porque era un huracán Spider Negro mate Tapicería naranja Y pues nada Resulta que el tío Pues ha visto que nos fijábamos Y nos ha dicho que si lo queríamos conducir Así como quien te presta ¿Tienes mechero? Sí Toma mechero Toma el Lamborghini 500.000 euros 500.000 Ya pues Joder Neil Me cago en él Flipando Mira el pelo como lo tengo tío O sea Imagínate Flipando chavate Parece ser que Neko Y los culturistas naturales Estaban pasando por Las Vegas Apareció un señor random Con un lamborghini Y les dijo Tomad Tomad las llaves Y os dais una vuelta Esta semana También hemos podido ver A un George Tabet Que poco a poco Se va abriendo Las va dejando caer Sutilmente Los culturistas influencers ¿No tocáis el tema Por las marcas? Supongo que será el tema De la química No Yo Las marcas nunca te dicen nada En realidad Eso es un mito muy grande Simplemente Yo no toco el tema de la química Porque no me apetece Que no me gusta No es un tema que me guste Antes el tema de la química Era todo silencio Secreto De sumario Ahora poco a poco Lo deja caer Suavemente Eso sí Señala que es un tema Que no le gusta Al igual que no le gustan Mis entrevistas Haría su entrevista Como un padre zorro No Ya Ya dije que no En su día Ya dije que no En su día No me No me interesa Sinceramente No No me es atractivo La idea De hacer una entrevista Con ellos ¿Quiénes son ellos? ¿Vivo con fantasmas? ¿O qué? ¿Quiénes son ellos? Si yo voy solo A hacer entrevistas Si más solo no puedo estar Te lo demuestro Amor Sal Amor Ven Cariño Te quiero Ven Perdóname Perdóname Estoy cambiando Amor Es que suena hasta eco Amor Que vengas Amor Me quieres Cantan los grillos ¿Dónde están ellos? ¿Quiénes son ellos? Amor Te quiero Perdóname Amor Venga Sube Sube Venga Suelta eso Suelta eso Te imaginas Grabar una misa Así mientras tal Siguiente en grande Coño Deja eso ya A Taber no le gustan Ni mis entrevistas Ni hablar de la química ¿Sabéis lo que le gusta? Cumplir sueños Viviendo un puto sueño Viviendo un puto sueño Tío Es un puto sueño Bueno Literalmente un sueño Es un puto sueño Yo la idea Tío Esta semana Tenemos mucha reacción De Joan Pradez El powerlifter natural Porque esta semana Hugo Van Damme Le hizo una entrevista Titulada Así Entrevista A Joan Pradez Era de esperar El título ¿No? Que te esperabas tú Una entrevista Donde se tocan Temas interesantes Y en alguno de ellos Estamos un poquito Implicados Joan Si decides Finalmente pasar Al culturismo Ya parece inevitable Que tendrías que empezar A usar química Que tú defiendes Que no usas nada ¿Tú te plantearías Usar algo O irías a una federación De estas De culturismo natural Que bueno Vamos a dejarlo ahí El conde Le pregunta Sobre el culturismo No sin antes Meterle una zapatilla Completamente gratuita Al culturismo natural Esas son cosas Yo creo Del futuro Que ya veremos A mí me gusta El culturismo En su máxima esencia Y eso es algo Muy muy importante Tener en cuenta Y ya está Yo el culturismo Respeto todo Respeto absolutamente todo Pero mi visión Del culturismo Es en su máximo esplendor Como conocemos todos Desde siempre Y es el que me gusta La IFBB Así de claro Totalmente Ver el Mister Olimpia O un Argonoplasic O hallos De esos Que salen todos los monstruos Y disfrutar Luego el conde Muy certero Le pregunta Sobre los canales polémicos Que qué opina Hugo Qué va a opinar Cabrón Si ya sabías Lo que opina Joan ¿Qué piensas De esos canales Que usan tu nombre Y el de otros influencers Para ganar visibilidad? A mí me parece bien Utilizar el nombre No el nombre Vamos a decirlo Utilizar contenido Yo por ejemplo Tengo un canal secundario Que lo utilizo para Twitch Y luego resubo Cosas que veo ahí Que muchas veces Son cosas de otra gente A mí me parece bien Hacer ese tipo de cosas A mí me parece bien Usar contenido de otra gente De forma positiva Ya no te voy a decir Con permiso Porque muchas veces Hay gente de la que ves Que es imposible pedirle permiso Pero ya lo estás haciendo De forma positiva Entonces bueno Se sobreentiende Que le estás dando Una exposición Y de forma positiva Yo creo que Ahí no hace falta Pedir de permiso a nadie Entonces eso me parece bien Joan Pero si aquí casi sales Más positivamente Que negativamente Si estamos en busca Y captura Del ladrón ese Que te robó la barra Mi barra ha desaparecido Mi delisbarra Entonces eso me parece bien Cuando también haces Otras cosas ¿Vale? Pues entrevistas Como las que estamos Haciendo ahora Que me parece Que tú has estudiado El tema que quieres preguntarme Cosas así Eso me gusta Es algo que me gusta Realmente Pero creo que tienes Que tener también Algo que hagas tú O sea Los canales O sea Yo por ejemplo Pues tengo mi canal principal Luego tengo mi canal secundario Pues veo cosas y demás Pero un canal Que exclusivamente Se dedica A criticar A otros canales O a exponer Lo que hacen otros De forma negativa Me parece muy triste A Joan todo lo que rodea La polémica Le parece mal Le genera resquemor Le inflama El páncreas Pero Hacer doble sentido Con los títulos Para rascar visitillas Eso bien ¿Eh Joan? Eso Muy bien La polémica Superman Yo soy un ser de luz Solo he utilizado 37.000 veces El doble sentido Para rascar visitillas En torno A mi naturalidad ¿Eh Joan? Eres un poco genio Tú ¿Eh? Esta semana fue el campeonato mundial De culturismo natural En Las Vegas Y hemos tenido una buena participación Por parte de nuestros representantes españoles E italianos Porque Amorossi Es un poco italiano De cuenca De cuenca no es Roberto Amorossi Dueño de la escuela De culturismo natural O dueño de una mafia De katanas Por ejemplo La cosa es que tenemos A un eneco campeón Absoluto Talla alta De su categoría Que de poco le ha servido Porque le han caído hostias Por todos lados Tenemos a un Miguel Iniesta Que ha estado intratable En un duelo épico Con Adri Airlines Quedando este En primera posición Y Adri Airlines En tercera posición Aunque En mi opinión Señor cualquiera de la calle Yo creo que merece un segundo puesto Y un Kevin Que está imparable Pero este tampoco es español Porque este es Africano Es broma Yo quiero mucho A los canarios Los canarios Son muy buena gente Lo que pasa que Están muy Muy para abajo La cosa es que El evento fue Retrasmitido Por un canal de Twitch Que gracias a este canal De Twitch Hemos tenido Suficiente comida Para esta semana En dicho directo Tenemos a un Diego Canitrot Que ya no sabe Que hacer Para salir En la misa Tú y yo Necesitamos Un profesional De la salud Ocular Necesito Medicina Para los ojitos Nos ha regalado Un baile Que es más efectivo Que el bromuro El bromuro Es lo típico Que decían Que le daban A la tropa Para que no tuviesen Ahí el garrote El garrote Tieso La típica profecía A mí me lo decían Yo cuando estuve En la academia militar Me dijeron Nos están dando bromuro Y yo decía Shube dosis Que esto no Esto no baja Bueno Sigamos Ese baile Es más efectivo Que el bromuro ¿Vale? Ese baile Digamos que Lo típico Que tú estás ahí Dándole Din dan Din dan Din dan Y no te toca No tienes que llegar Pero estás llegando Y dices Me voy Me voy Me voy Tú piensas En ese baile Y gracias Y no se te baja Cuando estés a punto De irte Miras reloj Y dices Llevamos 10 segundos Hay que aguantar Un poco más Que la mujer se ha desnuda O sea No hagáis desnudarse A las mujeres en vano Muchas veces Os acostáis con mujeres Se desnuda la criatura Pa' 10 segundos Cabrones Pa' 10 segundos Entonces Cuando estés dándole Tú miras reloj Si llevas 10 segundos Y ya te vas Tú piensas en este baile Y te aseguro yo Que no te vas No hagáis desnudarse A las bellas damas Pa' 10 segundos Que os pensáis Que es mucho Y no es mucho Este baile Lo sufrió hasta el invencible El hombre que nunca se rinde El hombre que yo creo Que esa noche No mojó Porque eso es una infección De bromuro Bueno señores Llegamos al punto ágido del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Un poquito gallo Se ha salido Señores A la primera Talento Y todo este horror Tan horroroso Ha surgido De un comentario Completamente inocente Un comentario Sobre la chupipandi Venga Un monster por la chupipandi Yo señores Lo de la chupipandi Lo creé sin ánimo de lucro Con ganas de que la gente Se divierta Y que nadie salga herido Pero se ha preparado Un buen incendio Un buen incendio Y me he quemado yo Como vuelvas a decir Algo de la chupipandi Estamos aquí reunidos En una contienda Para enfrentarnos Al horror Que ha sido gestado Por un comentario De la chupipandi Que es que no te estoy tomando el pelo O sea Un monster Para la chupipandi Invita a la casa Lucía Se va Al volver Se queda callada Parece que no lo ha escuchado O que no va a entrar al trapo Hacen alguna que otra Bromilla Sobre los papers Demasiada información Que le recuerda Aquí Al demonio Y se desata el caos Venga Un monster Por la chupipandi Eso ya no está Real Ahí está 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 Como vuelvas Según Lucía Soy un falso Porque por privado Voy de amigo Pero después Din 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 Te clavo puñal Te clavo puñal De frente No por la espalda Que precisamente Es lo que hacen Los falsos Desayan Kiwi Los falsos Por la espalda No de frente Kiwi Estás llamando falso A la antítesis De lo que es ser falso Que es ir de frente Kiwi Trata de arrancar Ese cerebro En plan Es como que Vale amigo tuyo Y en privado A mí me trata Súper bien Y no sé qué Y luego Te clava el hachazo Y a mí ese tipo de gente No me mola nada Varias cositas A tener en cuenta Yo Yo no tengo amigos De tenerlos Lucía Tú estarías A años luz Por lo cual Eso de que voy de amigo Creo que te has ilusionado Muy rápido Lucía No te sientas mal No te sientas culpable Si te has ilusionado rápido No pasa nada Pero Pero creo que te has equivocado Parece ser que Lucía No entiende algo que he dicho 57.000 veces Digamos que le sorprende Que yo Haga memes O meta algún que otro zasca Y después por privado Sea cordial Entonces te pregunto yo Lucía ¿Cómo esperas que sea? Estáis muy lejos De ser mis amigos Pero no me habéis hecho Nada de manera personal Por lo cual Tampoco sois mis enemigos Entonces te pregunto yo ¿Cómo me tengo que dirigir A vosotros por privado? Si no me habéis hecho Nada personal Si esto es un espectáculo Y yo lo veo Como un trabajo El otro día Por ejemplo Me escribió el Dinamita Por privado Y yo le contesté Hola David ¿Qué sería lo lógico? Hola Dinamita No hombre no Esto es un espectáculo Lucía Te acepto que soy un capullo Una sabandija Un mercenario Un gilipollas Te lo acepto perfectamente Pero falso Falso no De verdad que te acepto Que soy un gilipollas De hecho te doy autorización Kiwi Me puedes llamar gilipollas Las veces que quieras Y no me voy a enfadar Ni lo voy a ver como un insulto Porque lo acepto Deportivamente Pero falso cariño mío ¿Falso de qué? Estás delante de una persona Que a su público Le dice a la puta cara Que a mí no me tienen que dar las gracias Por mi trabajo Por mucho que lo disfruten Porque es mi trabajo Y no me tienen que dar las gracias A diferencia de vosotros Que cada vez que hacéis un sorteo A poco más Parece que estáis regalando Un pulmón Kiwi No me puedes llamar tú falso Kiwi Tú precisamente cariño No Mira Kiwi Te lo voy a explicar Más fácilmente Por ejemplo Y eso que no he hecho aquí Una investigación de tu perfil Porque si me pongo a mirar Madre mía Lo que puedo sacar La última publicación ¿Vale? La última Tenemos aquí una introducción Donde señala lo siguiente Algo que me llama mucho la atención Últimamente Es que cuando me paráis por la calle O en el gimnasio Flipo mucho Flipa mucho Con el cariño Que le da su gente ¿No? Me decís cosas lindísimas Que me pone el corazón Súper blandito Que os he motivado Que agradecéis Que cuide mi contenido Y la información que comparto Con respaldo Científico De la evidencia Científica Se limpia una lágrima De felicidad La verdad que esto No suena artificial Esta publicación Suena muy orgánica Suena muy Muy espontánea Muy natural Sí La verdad que sí Y a veces Siento que no os devuelvo Lo suficiente Todo lo feliz Que me hacéis Esto es la introducción Para poneros un poco En contexto Después señala Que como siempre os digo Solo os merecéis lo mejor Y voy a seguir trabajando duro Para daroslo Así que de la mano De mi patrocinador Y mi familia De Life Pro Que ahora son los mejores Antes eran Enfit Y antes era Procis Y la siguiente Será la mejor También Si pasas por todas Las marcas Todas serán las mejores Vale Os quiero traer Este sorteazo Para que tengáis Un buen Regalo Regalo De navidades Vale De Sayan Kiwi ¿Me puedes explicar Cómo Un regalo Es Es pedir algo A cambio O sea Los sorteos No son regalos O sea Manda huevos Me hace mucha gracia Por eso yo no hago sorteos Porque si tú de verdad Quieres premiar El cariño que te dan Y premiar la fidelidad De tu gente No les pides nada a cambio Si les pides algo a cambio No estás tampoco Premiando esa fidelidad ¿No? Y un regalo Desde cuando tú das un regalo Para recibir otra cosa Es un truque ¿Vale? ¿Por qué os digo eso? Porque sorteo cerrado ¿Vale? Antes ponía las condiciones Las típicas condiciones Sigue Life Pro Menciona un amigo No sé qué No sé cuál Bueno Las típicas Digamos Peticiones O condiciones Que obviamente Es un poco de Win-win ¿Vale? Porque la gente No regala nada Por la cara Entonces Si no regala nada Por la cara ¿Por qué pones Que es un regalo De navidades? ¿Por qué pones Todo este texto Aderezado De pura falsedad Y demagogia Y artificial A más no poder? Esto Kiwi Esto sí que es falsedad Que yo haga memes Sobre vosotros Y luego sea educado O cordial Por privado Eso no es falsedad Eso es demostrarte Que no lo llevo Al terreno personal ¿Vale? Y que veo esto Como un espectáculo No es falsedad Eso Esta mierda Esto está lleno Pero los memes Que hay algunos memes Que son Ahí está el otro Que se quedan No Pero no me refiero A los memes Me refiero A la calidad Como persona Porque Si tú te llevas bien Conmigo No me puedes poner La excusa de Estoy interpretando Un personaje Para criticarte Ahora resulta Que el problema Viene porque Lucía y yo Tenemos algún tipo De relación Sin ser yo Consciente De ello Lucía Te pido disculpas Por el ghosting Que te he hecho Hija mía O sea Tú me puedes hacer bromas Me puedes vacilar O lo que sea Pero Es que Si te llevas mal Te llevas mal Si te llevas bien Te llevas bien A mi lo de La doble moral No me gusta Si te llevas bien Te llevas bien Si te llevas mal Te llevas mal Pues voy a hacer aquí Un pequeño inciso Eneco Eres casi mi favorito Eneco Eres un gran tipo Ahora Eneco Escúchame Igual soy un poco No biotóxico A la que pueda Te meto meme Pero Eneco Me caes muy bien Y esto a Kiwi Pues le explota Kiwi Es que soy así Hija mía Ya sabéis que yo no soy formulador Quizás Lucía entendería este comportamiento Si supiera que yo también hago memes sobre mí mismo Y que estoy metiéndome conmigo mismo 24-7 Entonces Lucía que soy falso Falso conmigo mismo Me ducho Me lavo Me acaricio Me alimento Me doy mimitos Pero luego me meto conmigo Soy un falso Lucía Es que de verdad De verdad Es que de verdad Yo me siento muchas veces muy incomprendido Y luego cada vez que le dices algo Tiene que justificarse por todo lo que hace O cada vez que le criticas Se justifica un montón por todo lo que te está diciendo Y es como En realidad si haces eso Es porque sabes que lo que estás haciendo está mal Sí Estoy completamente de acuerdo Ahora sale a comentar Que siempre me estoy justificando Que no sé qué Pero cómo no me voy a justificar Si aunque me explique Nunca me entendéis Si le has llamado falso A la antítesis de lo que viene a ser Ser falso Si te ha hecho cortocircuito ahí la cabeza ¿Hay algún electricista en la sala Que le ha hecho cortocircuito ahí? Pues no cariño mío Ahora mismo no me siento mal con lo que hago Porque estoy trayendo podcast Entrevistas Blogs personales Haciendo alguna que otra misa Que es apta para todos los públicos Que estoy muy tranquilo Con lo que hago actualmente En el pasado sí En el pasado te reconozco Que lo que hacía No me sentaba bien Que me sentía como que Había vendido mi alma al diablo En el pasado sí Pero a día de hoy ¿Qué va? Para nada Te lo garantizo Si me justifico Es porque veo que hay gente Que todavía no lo entiende Y si hay gente que no lo entiende Y me taladra la cabeza Volveré a dar las explicaciones Que hagan falta Porque a lo mejor Soy un poco pesado Puede ser Lo acepto también Lucía te acepto todo Gilipollas Pesados Sabandija Mercenario Lo de gilipollas me encanta Es que me lo puedes llamar Te lo digo de corazón ¿Has visto? Soy un falso conmigo mismo Me trato bien Pero me llamo gilipollas ¡Ay Dios mío! Lucía No estáis a la altura Es que estáis ante un genio No lo habéis planteado nunca A mí eso no me gusta O sea yo me puedo llevar A mí con la gente Pero si te llevas bien conmigo Tienes que tener Un mínimo de lealtadra Y a mí si no Lo de la doble El doble rasero Y es que lo repite Aquí el problema de base Es que teníamos una relación Algún tipo de relación social Pero yo digamos Que no era conocedor De dicha situación Lucía De verdad que te pido disculpas Y ya para terminar Sin intentar ser muy hiriente Que he ido un poco a medio gas Lucía Para no destrozarte Y hacerte zumo de kiwi Voy a señalar una cosita Y nos vamos Adiós zumo de kiwi Si tú le dices a alguien Que le quieres Y no le quieres Eso no es real Lo que no es real Es falso ¿Se entiende no? Si tú le vas diciendo A tus seguidores Que les quieres Seguidores que obviamente No conoces personalmente Porque nos siguen miles de personas Ahora tú me dirás que sí Que quieres a todos tus seguidores Sin conocerles Kiwi Seamos reales No falsos Tío Es la persona más falsa Que me puedo encontrar en la vida Yo chicos Soy un sinvergüenza Y voy de frente con vosotros Trabajo Trabajo para ganar Que os gusta Me alegro Me alegro muchísimo Pero panoja Estoy infinitamente agradecido De vuestro apoyo Y tendréis mi respeto Pero quereros Chicos Si no os conozco Yo lo siento Kiwi quiera a todos sus seguidores Yo no os puedo querer No tengo corazón No tengo sentimientos Llamadme loco A mí me programaron Para querer Cuando hay Pues tiene que haber unos mínimos Querer a gente que no conoces Yo lo siento mucho Algunos de vosotros os conozco Algunos sí Pero somos más de 100.000 Como comprenderás No conozco a todos Como comprenderás No se puede querer a alguien que no conoces Agradecido muchísimo Muchas gracias Bendiciones Pero querer, querer Entonces Kiwi ¿Tú quieres a tus seguidores? Eso no es falsedad Si estás siguiendo el manual de Diva Fitness El manual para sacar aquí toda la panoja posible Eso es falsedad Cariño mío Eso es falsedad Y no lo que hago yo Lo que hago yo Tú no estás preparada para entenderlo Y es la persona más falsa que me puedo encontrar en la vida Venga señores Nos vamos Que ya hemos terminado de exprimir este Kiwi Espero que os haya gustado mucho este vídeo A pesar de que le he metido aquí un poco de monstruosidad Que sabéis que estoy intentando reconducir mi vida Y no me gusta este tipo de movidas ya Que me gusta a mí ser como una especie de narrador Un reportero de guerra Pero bueno De vez en cuando me toca meterme en el charco Y me meto Chicos Muchísimas gracias por el apoyo No os quiero Pero os lo agradezco Ya os quiere Kiwi Por mí Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calbotin El equipo donde no sois queridos Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Adiós mío Pero intentaré quereros Voy a trabajar en ello Guapos